La segunda acción que hacemos como grupo ya es parte de otras acciones que se han hecho para defender el hecho de que exista un centro cultural en el galpón de encomiendas ubicado al lado de la terminal. ¿Ustedes creen que ese lugar tiene las condiciones como para ser justamente un sitio de cultura donde se puedan realizar otras actividades? Creemos que la construcción es buena, el ingeniero Minervino ya en su blog La Bahía Perdida ha ido defendiendo lo nombre que sabe, defendiendo las cualidades del edificio, con lo cual podemos decir que no está para demoler, se ha trabajado años sin tener problemas ahí y realmente no existe un lugar, entonces la cuestión es que al existir un lugar siempre es más fácil convertir que destruir y volver a armar, eso también es lo que queremos demostrar acá. También tenemos los galpones que la idea es que el centro cultural tiene que ser para todos y la cuestión es que la gente los construya para que entre todos construyamos un centro cultural, no es simplemente una acción de este grupo, la idea es que, dice centro cultural para todos porque la idea es que sea para todos, para toda la comunidad, no para una pequeña minoría. ¿Ustedes son alumnos de la Escuela de Artes? Somos, sí, algunos somos alumnos del postítulo en Arte Público de la Escuela de Artes y también hay un montón de artistas o gente de la escuela y de otros lados que se vayan acercando. Por supuesto, o sea, digamos, se amplió el apoyo no solamente de ustedes. Nosotros como estamos con el postítulo de Arte Público, tenemos que tomar una postura activa frente a lo mismo para hacer justamente que el arte sea público. Pero de cualquier manera hay gente que no estudia con nosotros, que también está participando porque la idea no es que recaiga todo sobre nosotros ni que hacernos responsables nosotros. Es una responsabilidad de todos. Complicidad, entre comillas, de la sociedad, ¿no? Sí, sí, así es. Más allá de esto, ¿han tenido alguna oportunidad de que desde la comuna autoridades le digan realmente que están evaluando no hacerlo? ¿Qué saben? Bien. Se han acercado al Consejo Deliberante a hablar con nosotros, que está la idea de no hacerlo, pero bueno, muchos saludos a la cuestión del tiempo, porque el reclamo no ha sido hecho en tiempo y forma, pero realmente que se priorice el estacionamiento para a lo sumo 30 autos, en lugar de un espacio cultural para toda una comunidad, es un argumento bastante flojo por parte de quien lo esgrima, digamos. ¿Y con esta manifestación han tenido alguna respuesta de la gente que pasa por acá, que se paran, digamos, han visto que la gente se interesa en esto? Sí, mucha gente para, pregunta qué es lo que estamos haciendo y la verdad es que sí, se lleva un pedacito de volante y la verdad se interesa y nos apoya, nos da su apoyo. Creo que esa es la idea, ¿no? Evidentemente pasar por acá y encontrarse con algo que no es habitual y preguntar. Tal cual, este conflicto por ahí mucha gente no sabe y es bueno que de esta manera se entere, que participen.